Julio 8. Injertados en la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Juan 15.1. Lectura adicional recomendada, Oseas 14. Recordemos aquí la regla que debe respetarse en toda parábola y es que no debemos examinar meticulosamente cada propiedad de la vid, sino tan solo contemplar de forma general el objeto que Cristo utiliza para aplicar su enseñanza. Esta alegoría de la vid contiene tres elementos fundamentales. En primer lugar, no tenemos otra capacidad de obrar el bien más que la proveniente de Cristo. En segundo lugar, al estar injertados en Él, el Padre nos poda y nos endereza. En tercer lugar, Cristo retira los pámpanos estériles que hay en nosotros para arrojarlos al fuego. Pocos hay que se avergüenten de reconocer que todo lo bueno que poseen procede de Dios, pero tras hacer esa confesión imaginan que han recibido la gracia universal como si la tuvieran implantada por naturaleza. Podemos inferir que la naturaleza humana es estéril y carente de cualquier cosa buena. Nadie tiene la naturaleza de la vid verdadera hasta haber sido injertado en Cristo. Esto es privativo de los elegidos y mediante la gracia especial. El Padre es el autor de toda bendición al plantarnos con su mano, pero el origen de la vida está en Cristo, que nos alimenta con su sabia. Cuando se hace llamar la vid verdadera, Cristo está diciendo que es verdaderamente la vid. En vano se esfuerzan, pues los hombres al buscar su fortaleza en cualquier otro lugar, puesto que el fruto provechoso procede exclusivamente de los pámpanos insertados en Cristo. Meditación Si somos pámpanos de la vid, Jesucristo, y toda nuestra sabia procede de Él, ¿por qué acudimos tan frecuente, rápida y fácilmente a otras fuentes en busca de energía y fuerzas espirituales? ¿De qué manera podemos cultivar una relación más cercana con Cristo que reconozca nuestra dependencia absoluta de Él? Julio 8 Siempre enfrenta la vida con alguna clase de enfoque. La Escritura nos dice que solo existen dos posibilidades, en la tierra o arriba. Tú eres un ser pensante. Nunca, nunca deja de pensar. Piensa mucho más de lo que te imaginas. Tus pensamientos te influyen mucho más de lo que crees. Si llega un momento en el que dejas de pensar, significa que ya has muerto. Pero lo siguiente es todo lo que necesitas comprender. Nuestro pensamiento nunca es neutral. Todos nuestros pensamientos tienen raíces religiosas profundas. Todos nuestros pensamientos son moldeados por la forma en que contestamos las preguntas importantes de la vida. Todos nos hacemos estas preguntas y todas las contestamos de una u otra manera. Me sentí a su lado en un autobús del barrio chino. La forma más barata para llegar a casa desde la ciudad de Nueva York. Estaba cansado y sin ganas de charlar. Si hubiera podido encontrar un asiento completamente vacío, lo hubiera escogido. Pero el asiento junto a este hombre, quien estaba cerca de los 30 años, era el único vacío. No había pasado mucho tiempo cuando le preguntó de dónde era y a qué me dedicaba. Le dije que vivía en Filadelfia y que era pastor y autor. Me preguntó qué era lo que escribía y le respondí que escribía sobre temas de la vida cotidiana desde una perspectiva bíblica. Él respondió, yo no creo en la Biblia y me sorprende que haya personas que aún creen en ella. De hecho, no creo que exista alguna verdad que puedas imponer sobre alguien más. Yo le dije, pero justo lo acabas de hacer. Sin darte cuenta, acabas de imponer una verdad sobre mí. Y de allí conversamos por al menos una hora y media. Al pensar más tarde en nuestra conversación, me llamó la atención la absoluta falta de neutralidad en cualquier cosa que él o yo hayamos dicho. Todo lo que dijimos estaba fundamentado en compromisos morales muy profundos. Nuestra conversación fluyó desde lo que pensábamos que éramos. Lo que pensábamos sobre Dios, lo que pensábamos sobre la naturaleza y el propósito de la vida. Hasta lo que pensábamos sobre la naturaleza y sobre el futuro. Lo mismo sucede contigo. Contesta a estas preguntas prácticas. ¿Cuáles son los valores que determinan tu horario? ¿Qué punto de vista sobre la vida determina cómo tomas tus prioridades diarias? ¿Cómo mordea tu pensamiento lo que haces y dices cada día? Pablo escribe, ya que han resucitado con Cristo, busque las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Con los sereses 3, 1 al 2. ¿Sólo tienes dos opciones? Puedes pensar en la tierra, el momento físico aquí y ahora, o puedes pensar arriba, el punto de vista panorámico de la gran historia de redención y, más específicamente, desde la perspectiva de la persona y obra del Señor Jesucristo. ¿Qué vas a escoger? ¿La realidad material como la única realidad o la realidad material visto a través del lente de las verdades radicales del Evangelio de Cristo Jesús para profundizar y ser alentado? Hechos 17 ¡Gracias! ¡Gracias!